Bueno, yo creo que eso es un insulto a todos los hombres y mujeres que hicieron la transición en este país y a todos los demócratas españoles. Yo creo que eso es un insulto. No, porque Bildu lo dije el otro día. Hay un árbol, un arbusto, que es el manzanillo, que es peligroso porque tocarle te produce enfermedades e incluso te puede envenenar. Y yo creo que Bildu, mientras no pida perdón por todos los crímenes que ha cometido, es una persona, son unos representantes por supuesto de una parte de los ciudadanos que están legítimamente en el Congreso, pero hacer pactos con ellos y acuerdos es blanquear a personas que todavía no han pedido perdón por todos los 900, casi 900 asesinatos que cometieron.